y si cierro acá no significa que esté cerrando el terminal, si lo borro sí, acá solamente lo oculto, así que no hay problema, sigue estando levantado, bien como dije la idea al principio es como combinar entre MVC con Vista con Timelift y también la parte de API para ver también las comparativas y todo eso ya, después nos vamos a centrar a profundizar mucho más a API REST y después más a final del curso vamos a ver también para todos los usuarios que necesitan aprender Timelift, así que no se preocupen que vamos a ver de todo pero bien, ¿qué pasa si quiero llevar esto en vez de mostrar, no es cierto, un HTML así con esto, mostrar esta data en un JSON, es decir, tener un servicio web RESTful para poder compartir información con aplicaciones clientes, por ejemplo con Angular, Android, con React, con Vue, se fijan con cualquier, o JavaScript, cualquier aplicación JavaScript por el cliente bueno, no quiero modificar, no es cierto, mi controlador, entonces a partir de este voy a crear otro, ¿qué vamos a hacer? lo vamos a copiar y pegar, entonces nos vamos a ir a la Vista por acá acá tenemos el controlador, lo seleccionamos, lo copiamos, lo pegamos acá, dentro de Controllers, se fija, aparece Copy, lo voy a renombrar, entonces lo selecciono, cambia el nombre le ponemos UserController, le ponemos UserController, le damos el Copy, no me interesa User, vamos a colocar acá REST, RESTController, para que sea distinto copio este nombre actualizo y acá en UserResController, marco un error, porque se tiene que llamar el archivo igual que la clase perfecto ya volvemos acá en UserController, voy a quitar este Package que nos lo estamos ocupando por ahora, guardamos, volvemos acá, ya casi que lo voy a ocupar si quieren, para no confundirse, pueden cerrar este, el UserController, por mientras lo cierran cierran también la plantilla y nos quedamos acá ahora, ¿cómo puedo convertir esto en un API REST? en un API bueno, en vez de Controller, que también lo vamos a quitar, quitamos este import de Controller acá vamos a colocar REST, RESTController, ya, y lo vamos a importar acá, entonces lo importamos RESTController, con control barra ya lo tengo importado, y ¿cuál es la gracia? que automáticamente me convierte el método HANDLER en un método HANDLER REST, ya, pero no todavía, pero es una combinación es decir, si vemos la documentación, combina dos anotaciones Controller, que es la que ya conocemos, para todo lo que manejar método HANDLER del usuario, peticiones y ResponseBody, ResponseBody es el cuerpo de la respuesta, y lo que hace el ResponseBody es devolver el contenido como un JSON por defecto, porque dentro de Spring Web se integra con JSON con un API que se le conoce como Jackson, ya, pero no es tan importante tampoco saberlo, el model no va, porque todo lo que es model o el map, cuando se pasa por argumento acá en el método, es decir por parámetro, se utiliza para vista para UserInterface entonces nos va, ya, y a cambio acá utilizamos el map, pero el map lo creamos lo instanciamos acá, entonces map lo importamos de Javaútil, si fijan ya lo tenemos importado, le colocamos los tipos de datos, del tipo String, ¿no es cierto?, coma del tipo Object, por lo general ¿no es cierto?, porque podemos guardar cualquier tipo de objeto le colocamos el nombre que queramos por ejemplo JSON, o Body, o incluso Response da lo mismo, ya, pero el nombre que quieren le vamos a colocar Body, ya, porque como el cuerpo de la respuesta, igual aunque el nombre no tiene mucha importancia así que no se preocupen ya, Body igual NewHashMap una implementación de map entonces colocamos HashMap listo, estos parámetros iniciales los quitamos, ya no es necesario, entonces los borramos punto y coma, bajamos queda de esa forma y esto de acá, de hecho voy a seleccionar esto, acá acá también, acá lo vamos a quitar, vamos a colocar Body, y también voy a quitar este de acá, usando multicursor, con Alt y Click entonces acá, acá quitamos y colocamos Put ¿no es cierto?, porque Put es para el mapa y quedó listo no tan listo en realidad, porque tenemos que devolver claro, porque si lo dejamos así fíjense bien ahí vamos a ver ya, pero antes tenemos que cambiar bueno, esto lo quitamos antes tenemos que cambiar la ruta Aurel ¿ya? porque ya existe si fijan ya existe de hecho ya está duplicada y eso sería un problema si nos vamos al Boot Dashboard acá tenemos dos controladores tenemos dos controladores que tienen o comparten la misma ruta y queda en vivo porque Spring no sabría si usar esta ruta o la otra no sabría entonces si se fijan y si guardamos vamos al navegador recuerden de hecho vamos a abrir el otro controlador y los dos métodos del controlador apuntan a la misma ruta entonces si volvemos por acá y actualizamos bueno, acá me lanzó un error no importa volvemos vamos a ver qué pasó acá falló de repente cuando pasa ese error quizás fue por lo mismo lo volvemos a levantar y probablemente va a dar un error de que está duplicado acá de hecho vamos a mirar la consola nos vamos al terminal new terminal vemos la anterior y nos da un error justamente ¿por qué no da este error? yo creo que es por la ruta Aurel ya user control details apunta a details y ya existe en user control es decir por lo tanto esta ruta no se puede duplicar no podemos tener la misma ruta en dos controladores o tampoco podemos tener un controlador con dos métodos con la misma ruta son únicas por ejemplo si le colocamos dos a esta de acá sí que funcionaría ¿no es cierto? ahí no habría problema y guardamos veamos si se actualiza sí ahí se actualizó y volvemos a la normalidad por ejemplo si volvemos acá recargamos details y details 2 ¿qué va a mostrar? va a mostrar nuestro json pero no como esperamos sino va a mostrar el nombre y la vista ¿por qué? porque eso estamos devolviendo en el cuerpo de la respuesta estamos devolviendo details y yo no quiero devolver details yo quiero devolver mi json quiero devolver un json que sería nuestro hash map con el título el nombre y el last name entonces acá colocamos body body ¿se fijan? y ahí sí pero claro body es del tipo map y acá estamos indicando que estamos devolviendo un tipo string entonces tenemos que decir acá en realidad vamos a devolver un map ¿cierto? con los tipos string coma object ¿se fijan? y cerramos ese tipo de datos entonces al final el objeto que devolvemos en el método handler de nuestro api rest va a ser nuestro json en este caso nuestro map va a ser nuestro json y un objeto map de java un hash map es ideal también para crear un json con nombre de atributo y su valor porque recuerden que el json un json es una estructura con llaves que tiene un par de nombres de propiedades y valor es como un diccionario ¿no es cierto? pero es un objeto de javascript que se utiliza y viene ¿no es cierto? de javascript de hecho json significa objeto de javascript para decirla de forma simple en español y es para compartir información entre un cliente escrito en javascript con un backend y ahora que convertimos esto a ese tipo de datos y devolvemos el body es decir nuestro mapa con los nombres y valores ahora estamos bien guardamos sí tengo que guardar se actualiza el cambio volvemos y en vez de mostrar details que no me interesaba devuelve nuestro json si fijan que es un objeto es llave nombre valor nombre de atributo valor nombre de atributo valor y esta información se puede enviar se puede compartir es un servicio que después lo podemos acceder desde aplicaciones clientes ya se me muestra así es probable si están utilizando chrome se lo muestre en blanco en una sola línea sin formato y es porque estoy utilizando un plugin que se llama json formatter así que lo pueden buscar pueden administrar extensiones por ejemplo se van acá abrir chrome store y acá buscan por ejemplo json y acá le aparecen varias opciones json formatter json viewer cualquiera de los dos excelente yo estoy utilizando este de acá ya pueden utilizar cualquiera de los dos viewer o formatter para que se les vea de esa forma excelente ya tenemos nuestro json pero se ve feo si fijan details se ve feo entonces en la siguiente clase vamos a cambiar eso lo vamos a arreglar porque si volvemos acá acá tenemos los endpoints bueno todavía no se actualiza de repente toma su tiempo en que aparezca acá en el dashboard el otro controlador se ve feo el details 2 como que no dice nada ya pero no importa no se preocupen la siguiente clase lo vamos a solucionar vamos a ver vamos a ver Gracias.